Número 7 Plataforma Drauner La ola de Drauner fue una de las primeras observaciones confirmadas de una ola gigante en el océano. Se observó el 1 de enero de 1995 en el mar del norte, mediante mediciones realizadas en la plataforma, alcanzando una increíble altura de 25 metros sobre su base y 18 metros sobre el nivel medio del agua. Número 6 Cos Rival Un operario grabó estas increíbles imágenes dentro de la plataforma Cos Rival en medio de una tormenta de mar. La plataforma fue construida en 1976 y a pesar de tener 45 años se activa en un soporte a todo tipo de viaje. Número 5 En la noche Imagínate lo aterrador de trabajar en una de estas plataformas estando de noche, saliendo de la incontrable cantidad de personas que han sido arrastradas por la marea. Sin duda no es un trabajo para cualquiera. Número 4 Bajo el agua Muchas veces el oleaje en el mar puede ser tan fuerte que partes de la plataforma queden casi sumergidas en el agua. Número 5 Número 6 Número 5 Número 6 Borglondolphin Ahora tenemos este video grabado desde el interior de la inmensa plataforma Borglondolphin. Borglondolphin Número 5 Borglondolphin 1. Plataforma en Noruega. En 2012 el usuario Máximos de YouTube subió este video de una plataforma frente a las costas de Noruega. Sin dudas algo verdaderamente impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!